¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video más. Este es un video avance del próximo episodio de Resistiré, episodio del capítulo 13. El 13 de buena o mala suerte, según como lo quieran ver, según en la parte del mundo donde estén. Y es que las cosas están bastante intensas. Llegó el momento de hacer cuentas, de hablar de dinerito, de ver cuánto billetito verde se ha ido y vaya que han gastado en estos últimos días. Pero sin duda alguna el gasto más fuerte fue el de Boris para regresar a Kaz con estos 20 mil dólares. Muchos pensamos que era innecesario este gasto. Ahí sí estoy yo bastante, pero bastante de acuerdo. Pues ni siquiera es alguien relevante con todo el respeto del mundo que me merece Kaz. Pero la verdad es que no es una pieza fundamental para el equipo, ni para su equipo ni para el reality en general. Así es que pues hubiera ido y ya le había llegado su tiempo. Entonces pues todos se lo van a recriminar, se lo van a echar en cara. Y quién más sino Sargento Rap. Nuevamente un alarde de prepotencia, de picudez, como decimos aquí en México. Se siente el más picudo. La verdad es que no entiendo a este tipo. Es ridícula la actitud que tiene. Le dice que lo va a hacer mierda. Así le dice tal cual. Cuando quieras y a los ojos te lo digo. No sé qué tanto. Alardea a Sargento Rap. Si lo único que hizo fue ganarle en un concurso de levantar las manos. Sosteniendo una bandeja con varias cosas de vidrio. Una jarra, unos vasitos. Y eso es hacer mierda a alguien Sargento Rap. O sea, de verdad tan bajo ese criterio que manejas. Por eso te sientes superior el macho alfa de ahí. De toda esta bola de gente que está encerrada. La verdad que triste, que patética la actitud de Sargento. No le veo sentido a lo que siempre hace. ¿Por qué siempre buscar pleito? ¿Por qué siempre tratar de hacer menos a las personas? Así es la actitud de Sargento Rap. Y vengan sus seguidores aquí abajo. Y déjenme su comentario. Porque luego luego van a salir a defender a Sargento Rap. Supongo que si el gana les va a mandar, aunque sea un dólar. A cada uno que lo defendió, ¿no? En fin. Una vez que dije esto. Y sé que va a venir la arena. Pues también las cosas van a estar bastante movidas. Porque van a ser tentados. Bastantes tentaciones. Va a haber en manera, pues en la forma de alimentarse. Vemos cómo van a tentar tanto al equipo rojo como al azul. Y yo creo que ahí van a seguir cayendo. Como de que no, el dinero se va a ir disolviendo. Y enfrentamiento clásico. Como ya no pudiera faltar en cada capítulo de Resistiré. Pues Aida va a tener pleito. ¿Con quién más? Si no con Eleazar. No importa cuándo oigas esto. Aida siempre busca pleito. Y pues nuevamente a cambiar líderes. A mandar condenados, traicionados. Como quieran verlo. Fritanguita para el capitán del equipo azul. No solamente eso. Fritanguita para dominar el mundo. Fritanga la verdad es que es un tipo que me cae bastante bien. Yo creo que es el que mejor me cae dentro. En todos los participantes de este reality. Pero bueno. Ese es mi punto de vista. Sean libres de decirme aquí abajo. Si estoy bien o estoy mal de ofenderme también. Desahóguense aquí. Vamos a hacer la buena hora. Dejen sus comentarios. Buenos o malos. Aquí los leo. ¿Qué opinas acerca de todo este show? Pues vamos a dejar el video aquí. Si te gustó te invito a que te suscribas. Y le piques en la campanita. Para que no te pierdas ninguna. Pero ninguna noticia. Donde quiera que andes. No olvides sonreír. Y cerramos transmisión. Bye. 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 Gracias por ver el video.